Serán 90 millones de pesos los que finalmente se habrán de destinar única y exclusivamente para la organización del proceso electoral 2019. Esta es la información que precisa la consejera electoral Laura Bringas. El instituto está previendo justamente lo que son la implementación, la instalación de los 39 consejos municipales, porque ahora tenemos la elección local de ayuntamientos únicamente y tenemos que tener instalados cada uno de nuestros consejos municipales. Ello más los gastos operativos, los gastos relacionados con el proceso, que van directamente relacionados con el proceso, como son la compra de las boletas, del material electoral, la contratación del PREP y de algunos otros servicios que se requieren para el desarrollo del proceso electoral, pues significa alrededor de 90 millones de pesos alrededor. Dijo que se hizo una proyección responsable, incluso austera, con relación a ejercicios anteriores. Pues viene un presupuesto muy trabajado, con mucha discrecionalidad para poder impactar el ejercicio del próximo año de manera muy puntual, bajo criterios de austeridad, de disciplina financiera, privilegiando la eficacia y la eficiencia en el gasto, en el ejercicio del gasto. Y hicimos un presupuesto que equivale a 266, alrededor de 266 millones de pesos, de los cuales solamente para partidos políticos son 91 millones. Por lo pronto, estos son los recursos que se habrán de destinar única y exclusivamente para la organización de las elecciones, en donde en el caso particular de Durango se habrán de elegir a los próximos 39 alcaldes.